Talía hizo polémica en 2018 y sus frases estuvieron en boca de millones, porque sus publicaciones en Instagram se hicieron virales. Primera semana de 2019 y ya volvió a llamar la atención, pues apareció en una foto con un rostro que muchos dicen no es de ella, sino de la que un día fue su rival, Paulina Rubio, con maquillaje distinto en los ojos, retoque a la foto y diferente peinado. La artista llamó la atención de inmediato, y lleva más de 347.000 likes en un día. Luce muy ochentera, pero no sabemos si esperaba que le dijeran que... Se parece a Paulina Rubio. Video. Carta de niño a los reyes pidiéndoles que maten, al presidente se vuelve viral. Con tanta cosa que se hacen y el Photoshop ni gestos pueden hacer, jajajajaja, no es Talía, muy guapa, pero... Muy parecida a Paulina en esa foto, tanto filtro que no se parece en nada, pensé que era Paulina, igualita. A Paulina jajajaja pensé que era ella. Los comentarios son en su mayoría contra tantos retoques, que según los usuarios... Se hace Talía para verse más joven. ¡Gracias por ver!